Yeah, 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 yeah Te rico las intermix Hoy salimos a casar Zumbar por el sonro para mi ya es algo normal Pa' que declaran guerra y hue puta pa' chotear Si son kilos y puta siempre voy a coronar Hoy salimos a casar Meterte a plena luz del día pa' mi ya es normal Pa' que declaran guerra y hue puta pa' chotear Si son kilos y puta siempre voy a coronar Tumbo el piquete y bájale dos O prendo el palo, contesta 6 plus Me dicen Hugo porque soy el boss Bebiendo un jarabe que no es pa' la tos Cingando con puta la suite del envase Un pote de parque y no son de farmacia Cazando el ley 8, disfrazote de taxi Pa' hacerte la cara, resigno de nazi Nosotros tenemos el poder Pa' mandarte al infierno si quieres joder Tú sufrindo un yo paso al agua de cosas Llegó el señor barriga, pagame alquiler Casarte es más fácil que darle un flaco en pleno ayuno Hijo de puta no es repipolar simplemente dos pendejo en uno Nunca dejo que se le ven A estos güeyes macho yo voy a hacer que se encueve Siempre corono ya me dicen lo que se ven Los burros se mueven gastando con puta dileve Hoy salimos a cazar Zumbar por el sonro para mi ya es algo normal Pa' que declaran guerra hijo de puta pa' chotear Si son kilos y puta siempre voy a coronar Hoy salimos a cazar Meterte a plena luz del día pa' mi ya es normal Pa' que declaran guerra hijo de puta pa' chotear Si son kilos y puta siempre voy a coronar Yo siempre gano aunque tiren la mala tu mala vibra no me sala Roncan con cojones pa' tirar bengala si no me te mano señala Yo sigo subiendo en un viaje sin escala Y ustedes andan atrasado como ropa mi skin y pulsera de chambala Te pillo saliendo de seal con la quinta te dejo la cara to' clear En esto yo soy el play de los de year Casando con la retro cuatro no fíal Misionando me dicen ninja metal gear Se ponen la cuchilla lo terminan bailando como Britney Spears Nunca dejo que se le ven A estos güeyes macho yo voy a hacer que se encueve Siempre corono ya me dicen lo que hice Los burros se mueven gastando por puta dileve Hoy salimos a cazar Zumbar por el sonro para mi ya es algo normal Pa' que declaran guerra hijo de puta pa' chotear Si son kilos y puta siempre voy a coronar Hoy salimos a cazar Meterte a plena luz del día pa' mi ya es normal Pa' que declaran guerra hijo de puta pa' chotear Si son kilos y puta siempre voy a coronar Always motherfucking nigga Jamil Blaze Ninjizu Habla Benny Esto es Canales Inc O te vas a hacer el loco Y me jodin Chale Bitchy Boy Scatty Chale Good